Vale, vamos a ver entonces la solución del examen. Primero entonces la plataforma... ¿De dónde estamos? Ahí sí, mi examen no encuentro. Sí, a ver, moví, quité, porque había puesto como una unidad más para el examen, para que fuera más claro en el examen, pero moví las entregas aquí, que es donde tenéis la nota del examen, junto con la nota de la segunda evaluación. Que están, de todas maneras, el link debería seguir funcionando desde el mensaje que mandé al foro de noticias, donde también está la explicación de la unidad nueva que abrí, eso, la apertura de la unidad 6, la nota de la segunda evaluación. Pero bueno, ahora vamos a ver la corrección del examen. El examen lo moví a la unidad 4, porque realmente como era de consultas, donde más me encaje me tiene ahora es aquí. Entonces separen esas dos cosas para no tener una unidad separada. Aquí tenéis el link con el enunciado, la solución, el script de creación y los dos PDFs. Entonces voy a usar, de hecho, esto lo tengo descargado y tengo ya abierto aquí. Voy a, para recordar un poco la anotación, porque es verdad que me gusta más la de pie de cuervo, esta. Voy a usar este diagrama ahora, aunque lo voy a hacer desde The Beaver, tenemos acceso a los dos. Pero bueno, prefiero tenerlo así abierto en el explorador. ¿Eso era de The Beaver y en casa, o sea, la otra música, o en la otra? Sí, en The Beaver en eso es verdad que es más rápido y tal, pero bueno, aquí no sé. También, al final, son hábitos. Pero bueno, entonces, bueno, sería cuestión de ejecutar esto, creación de artículos, en MySQL. Bueno, es cuestión de la administración, ya no me paro, yo ya la tengo aquí y ya la tengo montada. Bueno, entonces, voy a hacer directamente sobre el fichero de soluciones, lo voy a mostrar atrás desde cero, y si sale algo distinto, pues lo incorporo o vemos la diferencia. Vale, ok, entonces, creo que todo está ahí, pues vamos a ello. Ok, entonces, mostrar todos los artículos, su título, con el número de categorías, en que tienen asignada puntuación, y con su media de puntuación, entre todas esas categorías, con un decimal, ordenado, pero el número de categorías. A ver, vamos a ir haciendo cosas y entendiendo que se nos pide. Select from. Entonces, todos los artículos, su título, nos va a hacer falta entonces la tabla de artículos, eso está bastante claro. Bueno, de primeras, de manera que podríamos tener a punto título, aquí tenemos los títulos de todos los artículos, ya tenemos el título de artículos. Bien, con el número de categorías en que tienen asignada puntuación, aquí la cosa ya se complica, vamos a ver. Entonces, los artículos que están aquí van a tener una serie de puntuaciones en la tabla puntuaciones artículos, una NM que lo relaciona con categorías. Entonces, clave compuesta de artículo y categoría, porque hay una determinada puntuación por cada artículo en cada categoría. Entonces, necesitamos saber la cantidad, el número de categorías en que tienen asignada puntuación, que es lo mismo que decir el número de categorías en las que el artículo está presente en esta tabla. Es agrupar dentro de esta tabla por artículo, contando las categorías. Entonces, podríamos empezar por aquí y luego hacer el join para sacar el título, simplemente también. Ahora, como ya empecé así, pues que podríamos hacer un join con puntuaciones artículo, PA, la relación siempre va a ser A y D igual a, o sea, la clave primaria, igual a, en la NM, PA, punto, pues lo llamaría artículo. El artículo referenciado en la tabla NM que apunta, que esta clave foránea apunta a esta clave primaria, como vemos aquí, esta clave foránea que apunta a esta clave primaria. De esta manera, tendré, tenemos el título y podríamos, por ir viendo qué está pasando, a modo de repaso ya que lo vamos explicando, podríamos ir sacando directamente PA, punto, categoría, y incluso podríamos sacar la puntuación, aunque la puntuación realmente tampoco nos importa mucho en este caso, pero bueno, PA, punto, puntuación. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos realmente esta misma tabla, pero cambiando el ID por el título. Es como si fuéramos a coger por cada ID, vamos a la tabla artículos para extraer el título referenciado por ella, a través de este join. Entonces, tenemos todos los artículos con la puntuación que tiene en cada categoría, de manera que los artículos ahora se repiten. En la tabla artículos, si pusiéramos a punto ID, bueno, a punto ID o PA artículo, que es lo mismo, porque los estoy igualando aquí, aquí aparecen repetidos, no, que hice mal, esto es una coma, vale, aquí aparecen ID repetidos, porque son los ID referenciados en esta tabla, donde no son clave primaria. En artículos, evidentemente, solo estarían una vez, se repiten por el join. Bien, ¿con qué queremos quedarnos ahora? Ahora queremos agrupar los artículos que son iguales y saber cuántas categorías, el número de categorías que tienen asignadas. O sea, pues para el artículo 1, el artículo 1 tiene puntuación en dos categorías. El artículo 2 en 2, el 3 en 3, el 4 en 2, el 5 en 1. Pero se están pidiendo todos los artículos, entonces hay que tener en cuenta también las que tengan cero, que aquí en este join ya hemos perdido todos los que tienen cero, porque los artículos que tienen cero categorías, directamente no están presentes en esta tabla por ser una NM. Entonces, esto, con un left join aquí, ya vamos arreglando, porque ahora me salen todos los artículos, y me salen a NULL los que no están presentes, porque no tienen categoría, no tienen una categoría asignada en la tabla de la derecha. Tengo todos los artículos, que se enfatiza aquí, y esas categorías a NULL. Entonces, ahora lo que, la historia sería, agrupar por artículo, agrupamos por... Ah, aquí una cosa importante, que quede, mucha gente en el examen agrupó por título. Nunca se debe agrupar por campos de strings, y en general se debe agrupar por claves primarias. El título tiene dependencia, está, digamos, subsumido por el ID, o lo que es lo mismo en terminología técnica, podríamos decir, tiene dependencia funcional. Este título depende del ID. El ID es lo que realmente define cada artículo, cada fila. Entonces, agrupar por el título es peligroso, porque podría darse que dos artículos tuviesen el mismo título. Y entonces los juntaríamos, y tendríamos un error. Se puede agrupar por las dos cosas. De hecho, hay una variable que se puede configurar, que te obliga a que todos los campos que no estén agrupados tengan que estar presentes en el group by. Para ser estrictos, podríamos agrupar por el ID y por el título. Pero en este caso, con el ID nos debería llegar, creo, depende de cómo esté configurado, probamos, y si no, vemos los dos casos que van a dar lo mismo. Si agrupo por esto, entonces, ahora, las categorías, de hecho, esto si lo ejecuto ahora mismo, aquí me permite ejecutarlo. Para mí no es la configuración óptima, pero ahora no me voy a parar, que no recuerdo cómo se configura desde aquí. Se puede cambiar en MySQL, pero creo que por defecto MySQL permite esto. ¿Qué está haciendo esto? Está agrupando por el artículo y mostrando la primera categoría que se encuentra. Porque recordamos antes que el artículo 1 tenía puntuaciones en dos categorías. ¿Por qué me muestra categoría 1 vinculado a artículo 1? Simplemente porque es la primera que encuentra. Podría mostrarme esta como la otra. Y esto, en general, siempre, o casi siempre, va a ser erróneo y se debe evitar, porque estamos cogiendo un valor al azar. En MySQL, exactamente, lo que está configurado es que era error. Porque yo estoy cansado de ver ya los errores en el grupo. ¿En MySQL? Sí, sí, sí. Yo lo tengo, la configuración por defecto no ha tocado nada y te sale el error. Uf, pues yo llevo años con la configuración por defecto y siempre me lo permite, depende de algo de... pues no lo sé. Hay una variable con la que se puede cambiar, pero bueno, ahora no me pararé con ello. Creo que en... bueno, no tenemos tampoco... Por si no, lo vemos en otro momento y lo comento. Creo que lo comenté por algún lado, ¿no? ¿No salió? Sí, sí, se comentó ya. Está en el foro en algún lado, ¿no? Sí, se preguntó. Sí. Y estaba comentado, sí. Correcto. Vale, pues... Sí, sí, había salido. Bien, decía. Vale, entonces si agrupamos por ID, este campo necesariamente tendrá que estar agrupado. ¿Cómo agrupamos? Podemos agrupar, pues lo que queremos es contar las categorías en las que está presente. Podemos usar un count que ya nos va a ignorar los nules y de hecho creo que al ser un count ya pondrá un cero por ahí. Y la puntuación directamente ya dijimos que ni nos interesaba. Ya podemos irla quitando. Entonces aquí ya tenemos el número de categorías en que está presente cada artículo. Los que fueron incorporados por el left join que no tenían nada, ahora tienen cero. Porque un count de nules da cero. Porque el count cuenta todo aquello que no sea nul. Entonces realmente ya lo tenemos resuelto con la sabedad de que el ID no se pide. Podemos dejarlo en título y a esto pues estaría bien ponerle un alias de cada, pues por ejemplo, categorías o número de categorías. Entonces una solución válida siempre sería esto. Repasamos que cumplamos todo lo que se nos pide. Vamos a hacer todos los artículos con el número de categorías en que tienen asignada puntuación. Y con... Ah, perdón, no, me olvidaba. Pues sí, sí que pide la puntuación. Tire yo mi yes, efectivamente. Y con la medida de puntuación de todas las categorías. Recordamos que antes aquí teníamos de puntuaciones artículo, habíamos sacado pav.puntuación, que pasa lo mismo que con categorías. Este campo por sí solo no tiene sentido aquí. Y de hecho debería mostrar ese error del que estamos hablando si estuviera configurado de la otra manera. Que ya digo, para mí es la más recomendable en realidad. De manera que me obligue a hacer esto. Pero aquí no es count, perdón, aquí me pide la puntuación media. Entonces, pues, average para la media de las puntuaciones entre todas esas categorías con un decimal. Vamos a ver cómo sale aquí de primeras. Vemos que nos sale como cuadre la media de puntuación. Entonces, con un decimal lo podemos hacer o con round o con truncate. Podemos truncar, podemos redondear. Nos lo especificaba como es una media de una puntuación. Para mí tenga sentido redondear. Con un decimal. Así ya lo tenemos como un decimal. Me pide... Y, bueno, como algunas no tienen directamente ninguna puntuación. ¿Cuál sería la puntuación asignada? Bueno, pues si no tiene, no tiene. Aquí la solución que pondría es los nules con coalesce. Ponerles cualquier cosa. Pues puede ser un no tiene. Aquí, cuidado, daba por bueno... Di por bueno quien ponía un cero, pero no es lo mismo. Siendo más estrictos podríamos hacer algo como esto. Por cierto, a ver si me acostumbro a usar las comillas simples. Como hay SQL le da igual, pero otras no. Pues, por ejemplo, algo así y un alias. Además, para que no nos salga todo este chorrago aquí. As, pues, media puntuación. Por ejemplo. Que yo creo que mi solución, pues puse un guión directamente. Pero esto pues sería una solución. Y se pide además ordenado por el número de categorías. Que es esto que saqué aquí. Entonces, no os verifico si descendiente o ascendiente. Da un poco igual. Order by, pues este, categorías. Categorías. Y ya lo tendríamos ordenado. Pues en este caso, pues lo podríamos poner además descendiente. Para que nos ponga arriba. Porque la más información hay en estas. Y supongo que será más o menos lo que tengo aquí. Solo que aquí puse un guión. Y hice write join en lugar de left. Deje el comentario de lo que comentaba. Porque mucha gente agrupo por el título. Que ya digo, ¿eh? Se podría, esto creo que así no daría error tampoco. Pero siempre se podría hacer también si esto. No habría problema. Pero sería importante agrupo. Pero con esto se permite porque el título ya tiene dependencia funcional de la clave. Entonces creo que esto ya no daría error en ningún caso. Y es un poco, pues, la misma historia. Bien. Claro, ¿alguna duda en esta? ¿Alguna variación? O algo que queréis que probemos. Voy a dejar esto aquí. De hecho, creo que me gusta más la nueva. Sí, lo voy a dejar descendiente. Bueno, esto sí que lo voy a mover para aquí. Y ya está. Es que, bueno, son iguales. Seguimos. ¿Alguna variante o algo? Vale. Yo fui a ver el curso cero en vez de no tiene. Y ahora has visto así, de esa manera, efectivamente. En el examen. Son detallitos. Sí, pero bueno. Al final no deja de ser, ¿verdad? Que el no tener punto cero no ha sido alo cero. Claro. Claro. Cuidado con eso, que pasa mucho. Es lo de siempre. Es el tema de, no es lo mismo... Pasan muchos casos con los tipos. Es lo de, no es lo mismo nul que string vacío. Pues estas cosas. Hay que tener cuidado con ello. A veces sí, a veces no. Depende en qué contextos. Entonces, pues sí, que no haya ninguna puntuación. No es lo mismo que la media de las puntuaciones de cero. Bien. Pues nada. Vamos a la siguiente, entonces. Listar todos los artículos. Subtítulo con número de citas. Misma historia. Hasta puedo basarme en lo que tenía. Por aquello de artículos. Número de citas ya no. Pero como son todos los artículos, el left chain lo puedo mantener. Voy a borrar todo esto. Y lo del select. Pero el caso es que quiero el título de todos los artículos. Entonces, como base, aquí tengo el título de todos los artículos. Y ahora con el número de citas que tiene. Entonces, vamos a hacer un joint con la tabla citas. Porque tenemos una tabla citas con una relación reflexiva de cada artículo con el artículo que aparece citado en ese artículo. Entonces, el número de citas que matizo, porque es verdad que el término podría ser confuso. Habitualmente cuando se habla el número de citas de un artículo, en realidad... Ah, perdón. Es el número de veces que ha sido citado en otros artículos. En el lenguaje natural podría aparecer lo contrario. Esto es una particularidad del lenguaje. Pero como a nadie le importa a quién tú citas lo que importa en un artículo académico es cuántas veces te han citado a ti. A menudo se habla de que el número de citas de un artículo es cuántas veces te han citado. Que fuera del contexto, lo lógico sería interpretarlo de la otra manera. Por eso tuve que matizarlo todas las veces que hablamos de eso. Entonces, lo de gente de paréntesis. Entonces, el número de veces que han sido citados en otros artículos. Entonces, ¿aquí qué me interesa? Me interesa... Esto es importante. En la reflexiva siempre hay que pensar bien por qué la referimos. Porque aquí vamos a tener dos claves foráneas que las dos apuntan a la misma clave primaria. ¿Cuál de las dos nos interesa? Pues entiendo que a.id, la primaria, va a ser igual a, dentro de citas, artículo citado. ¿Por qué? Porque el comportamiento que queremos es cuando cada artículo, cuando está siendo citado en otros. Para contabilizar las veces que en otros está siendo citado. Entonces, podríamos tener aquí, para cada artículo, efectivamente, pues poder... C.artículo. Esto sería un listado de cada artículo con en qué otros artículos este es citado. Bien, y ahora, pues ya tengo este artículo. Se repite cuatro veces por el join. ¿Por qué? Pues porque está en estos cuatro artículos. Lo que me piden es el número de citas. Entonces, agrupar de nuevo y contar en cuántos artículos está. Pues misma historia. Entonces, un group by a.id de nuevo. Y esto meterlo en un count. Vale, que cuando digo a.id podría ser agrupar por, por hacerlo distinto. Esto, que es igual, por la clave foránea. En el caso de que sea por una clave, no tiene que ser necesariamente por una primaria. Las foráneas tampoco tienen problema. Agrupamos todos los que tengan la clave del artículo citado. El título ya va a depender también de esto. Y contamos esto como as num citas, por ejemplo. Y, pues, estaría. ¿Por qué no me salen todos? No me salen todos los artículos. Let join de artículos. Agrupando por artículos. ¿Qué se me ha colado? Algo se me ha colado. Vamos a ver. Citas, citas, artículo citado. Let join. Ah, no. Perdón. Efectivamente, no, no. Correcto. No puedo agrupar por esto. Tengo que agrupar por esto. Porque estoy haciendo un let join. Esto que acabo de explicar hace un momento es incorrecto. Eso aplica a un inner join. Pero a un outer join no. ¿Por qué? Porque efectivamente me pasa esto. Hay títulos que no están presentes en la tabla citas. Aquellos artículos. Bueno, más bien. Que no están presentes en esta columna. Aquellos artículos que no han sido citados, o sea, los que tienen cero citas, no están presentes aquí. Entonces, si yo agrupo por esto, esos no se pueden agrupar porque este campo no existe para ellos. Está a nul. Entonces, sí que tengo que agrupar en un outer join por la primaria. Y ahora sí. Me salen con cero citas todos los demás. ¿Correcto? ¿Dudas? ¿Alternativas? Está igual. Bueno, sí, por la primaria, pero de la tabla que te interesa conservarlo. Claro. Si haces un outer join, efectivamente. Yo estoy haciendo un left join, me estoy quedando con este lado, entonces tengo que agrupar. Si quiero todos, tengo que también agrupar por el campo que está aquí. Claro, claro. El campo que interesa. Y normalmente va a ser la clave primaria. Puede no serlo también. Pero sí, porque si no nos pasa, pues efectivamente lo que pasó hace un momento. Y pues nada, estas no tienen mucha variación. Ok. Siguiente, venga. Siguiente, venga. ¿Con qué? Entonces, aquí, ¿qué queremos? Los artículos con su valoración global. Que sale de sumando valoración positiva y restando que la valoración negativa de todos los investigadores que han valorado cada artículo. O sea, de las valoraciones que hay, los artículos se relacionan con la tabla valoraciones. Donde un determinado valorador le da una valoración positiva o negativa. Entonces, vamos a necesitar agrupar todas las valoraciones de cada artículo y calcular la suma de las positivas y restando las negativas aquí. Con lo cual, vamos a hacer, para tener todos los artículos, un left join con valoraciones. On a.id igual a v.artículo, como siempre. La clave primaria tiene que corresponderse con la clave foránea que en la tabla valoraciones referencia a ese determinado artículo. Y vamos ya a pensar que cada artículo, cada artículo, artículos con su valoración global. Pues vamos a agrupar por artículo a.id de nuevo. Y para cada artículo vamos a querer entonces la suma de las valoraciones positivas. Aquí hay una particularidad que es verdad que sí que tiene su aquel. De hecho, estaría bien probar esta consulta en otro sistema gestor. Dejé un comentario, de hecho, en la solución que tenéis aquí. Porque está comentado por ahí en algún vídeo y creo que ya salió. Pero MySQL tiene aquí en la documentación, especifica, habla de usar tipos de datos de otros motores de base de datos. Bien. Digamos que MySQL, esas son decisiones de diseño de cada sistema gestor de base de datos. Cada uno, y en esto es donde hay pequeñas particularidades, pequeñas diferencias entre las implementaciones de uno y otro sistema. MySQL, el tipo Boolean lo utiliza, porque, bueno, pues es un tipo útil y bastante extendido. Y aparte esto facilita la migración de unas bases a otras. Pero el tipo Boolean realmente en MySQL se convierte automáticamente en un TinyInt. Probablemente en todos los sistemas gestores de base de datos a nivel físico sea lo mismo. O sea, un TinyInt es un byte. Puede haber matices sobre cómo se interpreta. Si TinyInt, si Byte, no vamos a profundizar tanto. La cosa es, lo importante es, un Boolean va en un byte. ¿Por qué no va en un bit? Pues porque no se direcciona a nivel de bit. Esto ya es una cuestión de, incluso en programación a bajo nivel. Depende, normalmente un microcontrolador de la memoria RAM, tú no direccionas el bit número tal. Porque sería imposible con todos los bits que tienes en una memoria. Entonces, puedes direccionar un determinado byte. Cada posición de memoria de una base, de una memoria RAM, tiene un número asignado. Lo de las palabras era esto. ¿Cómo? Eso no era lo de las palabras, era lo microcontrolador. Pero no, las palabras, lo que pasa es que las palabras son más las instrucciones. Hay una cosa en la que me pillas que no sé si direccionas a nivel de palabra o direccionas a nivel de byte. Depende de la arquitectura. Para nosotros es transparente. Lo que sí está claro, ahí no estoy seguro. Aunque fuera a nivel de palabra, bueno, una palabra típicamente serán 4 bytes, 8 bytes. Depende de la arquitectura es de 32 o 64 bits. Hoy en día son todas 64 bits, que significa una palabra de 8 bytes. Entonces, sí. Pero bueno, entiendo que si tienes tipos tinyint es porque puedes direccionar un byte, que tiene sentido para mí. Entonces, yo creo que está ordenado la memoria por bytes. Cuando digo direccionar es que te puedes referir a ello, que tiene un nombre, que tiene una dirección esa posición de memoria. Esto podemos, una memoria es un listado de, una memoria RAM, es un listado, digamos, de bytes, cada uno con un numerito que lo identifica, que indica su dirección. Entonces, porque tú, claro, tú tienes que decir, devuélveme el valor. Cuando tienes una variable, realmente lo que estás haciendo es que esa variable está asignada a una posición de memoria. Esa variable, por debajo del compilador, está manejando un número que identifica dónde está en la memoria lo que has asignado ahí. Evidentemente, para no estar acordándonos de números, como tendríamos que hacer en una programación en ensamblador o, sí. Bueno, ya en ensamblador también hay alias. Pues para no acordarnos, creo, sí. Para no tener que acordarnos de eso, usamos las variables, vamos. El caso, que no podemos, que aunque parezca contradictorio, un boolean tiene solo dos valores que cabrían en un bit, pero al final necesitamos utilizar un byte y perder siete bits para utilizarlo. Y esto va a ser así en prácticamente todas las arquitecturas que trabajemos. Entonces, al final, son tipos que todos se corresponden a lo mismo, en un time-in. Por lo que sea, MySQL ha decidido convertir automáticamente, cuando tú pones un boolean, a un time-in. Y hace una conversión en la que un true es un uno, un false es un cero, que es la normal que va a haber en otros sitios. Si en otros sitios utilizan boolean y no directamente time-in, ¿dónde se diferencia esto? Si nos acordamos un poco de aquella distinción que hablábamos entre nivel lógico y nivel físico, pues características que tengas a nivel físico, de manera que el intérprete vea, si es un boolean lo voy a comprobar de otra manera, si es un time-in, de hecho ya lo hace. Si en un time-in podrás meter un 18, en un boolean no deberías. No sé si MySQL lo, en realidad, no he comprobado hacer un insert específicamente, no sé hasta qué nivel castea. Tiene pros y contras, es arriesgado que permite hacer demasiadas cosas. Pero bueno, esto, como lo habíamos visto y había ejemplos en los primeros de empresa y estaba explicado, pues asumí que, pues lo que tenemos aquí, de hecho, la verdad es que como ya está todo explicado, ya me voy directamente a la solución, que es lo mismo. Dime. Hay que ver, en otro sistema igual esto no funciona. ¿Tendrías que hacer una subconsulta para convertir, entre comillas, esos datos a uno? Podrías hacer un if aquí dentro, podrías hacerlo con un if ahí dentro, podrías hacer un casteo explícito. Hay funciones cast o en postgres con dos puntos, dos puntos, casteas de un tipo a otro. Un casteo de boolean a un int sería, es típico. ¿No necesitarías una subconsulta, entonces? No, una subconsulta no, de hecho, normalmente nunca usarías una subconsulta ahí. Puedes poner un if, si es true, es un uno. Si es un true, devuelvo un uno. Entonces, de hecho, eso se puede hacer aquí también, que esa opción la borré para no confundir más, pero la podemos ver ahora. Bueno, vamos, después de este interludio teórico, vamos a ver. Entonces, podríamos empezar por positiva. Entonces, dentro de la positiva no olvidemos que es una columna, aunque aquí parezca como una variable. Es simplemente la columna positiva. De hecho, fijaos que ya haciendo ingeniería inversa, me devuelve aquí que esto es un tiny int uno, un tiny int de un byte, ya no me devuelve boolean. ¿Por qué? Porque he hecho ingeniería inversa. Yo esto lo declaré como boolean, pero me devuelve que es un tiny int, porque lo convierte cuando pones boolean a tiny int. Entonces, si hiciera esto, simplemente sumaría los campos que tienen lo que hay en positiva, en el campo positiva. ¿Cuál es el problema? Que quiero restar las valoraciones negativas. Ahí está un poco la trampa. Las valoraciones negativas no valen menos uno, valen cero. Y para restarlas necesito hacerlo explícitamente. Bueno, de hecho, esto también... Bueno, podría hacer suma positiva, ¿por qué? Porque positivo, de hecho... Un momento, para que se entiendan por si acaso. Ya sé que... para quien tenga dudas. Si no agrupo, no, recordamos, lo que voy a tener es el título con el campo positiva. Esto que me devuelve artículo 1, tiene una valoración positiva, tiene dos valoraciones positivas, tres valoraciones positivas. Lo que voy a hacer después es sumarlas todas, agrupando por artículo. Estas son las valoraciones de cada valorador. Entonces, el artículo 1, para el artículo 1, el investigador 104 le dio una valoración positiva. El 201 también, el 202 también. Lo que vais a agrupar estas valoraciones y sumarlas. El problema va a ser que, por ejemplo, aquí el artículo 4 tiene una valoración negativa. ¿Por qué cero indica negativa? Porque lo declaré como un boolean, un cero es false. Entonces estoy indicando que es falso que sea positiva. El contenido semántico es ese, por eso la columna la llamo positiva. Estoy diciendo, esta valoración positiva lo tiene a falso. O sea, es una valoración negativa, que es una valoración que no es positiva. Si yo lo que quiero es contabilizar estas como menos uno, pues tengo que buscar una manera. No puedo simplemente sumar todo porque sumar cero, pues es como si no estuviera esa valoración negativa. Entonces, volviendo a lo que tenía aquí. Yo he sumado las positivas. Vale, esto puede ser así. Sumo directamente positivas, aprovechando que esto se guarda como un uno. O podría, no, ni siquiera necesitas un if. Estoy pensando, esto sí lo vas a poder aplicar siempre. Si es un boolean estricto, que no te permita hacer lo otro, tú puedes hacer positiva igual a true. Esto ya se va a evaluar y va a devolver true. Ah, no, perdón, es el mismo problema, porque esto también devuelve true o false. Sí, necesitas el if igualmente. Sería el mismo problema. Esto es redundante. Si positiva es igual a true, esto es una operación booleana que devuelve true. A ver, por eso no tiene sentido. Esto supongo que lo habéis visto en programación, ¿no? Cuando metes, es muy típico que en un if metas una variable booleana y pongas cuando if lo que sea igual a true. Pues para eso ya no le puede ser igual a true porque ya devuelve una booleana. Entonces, misma historia. Esto es directo, ¿vale? Ahora explico cómo, bueno, vamos a hacerlo ya. Si quisiera ser estricto, aquí se puede meter, hay una función, hay if como una función que, si mal no recuerdo, hace, si positiva, bueno, como es boolean, eso, lo mismo, valoro positiva. Si es true, devuelvo el primer valor, un 1. Si es false, devuelvo menos 1. Podría hacerlo, me parece, así. Sí, correcto. Fijaos que suma, pero aquí hay un problema. Ah, cuidado. Esto hacerlo así tiene otro problema. ¿Por qué tengo todos estos menos 1? Estoy devolviendo menos 1 en un else. Este es el valor del else. La función se entiende, ¿no? 3 valores, de hecho, es más o menos la notación ternaria de Java. Por así, se llama, sí, notación ternaria, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no, yo tengo 3 casos. No solo tengo positiva a 0 o a 1. ¿Por qué? Porque tengo nules. Y cuidado aquí porque podemos pensar, ¿no? Pero positiva es not null. Aquí no se ve. Aquí, en esta, no saqué los... No saqué eso, ¿no? Pero si me vengo valoraciones. Positiva siempre es not null. Pero que, claro, pero hay un problema. Pero es que yo no estoy sacando la positiva directamente de valoraciones. Podría hacerlo en un paso antes. Podríamos hacer eso. Yo ya he hecho previamente un left join. Este left join va a incluir, va a introducir nules para los artículos que no están en valoraciones. Entonces, es un problema meter este if así, aquí. Tengo que hacer más comprobaciones. Tendría que meter a su vez este if dentro de otro. Podría hacer if positiva y positiva is null. Devuelvo... A ver, déjame ver. Si positiva es null, cuento 0. Ese lo ignoro. Else, esto es como un if anidado. Si no, si positiva es true, devuelvo 1 y si no, menos 1. Sería como tres casos. Que esto también se puede meter un where, ya que creo que también había consultas en las que había algún cacho de where o when. Ya no me acuerdo. Lo probamos ahora. When, es con when. Esto creo que funciona. Sí, así ya estaría correcto, que creo que da lo mismo que esta otra opción. Sí. Entonces, tenemos esta opción directa que lo puse porque, de todas maneras, si se sumaba las positivas ya bastante valía. Esta opción, que es lo mismo, sumas y, bueno, luego el coalesce, lo de siempre, ¿no? Para los nules que me lo ponga como null. Porque si sumo directamente, va a haber algunos que estén a null porque no tienen, porque ya era un null. Y la suma de null, pues devuelve null. Entonces, bueno, la suma, si hay nules, si son todos nules, devuelve null. Si no, los ignora y suma el resto. Entonces, esta sería una solución válida. Esta sería una solución válida. Puedo poner asvaloración también. Pero como tengo Ips anidados, de hecho, hay lenguajes de programación que ya directamente hasta te avisa. Ahora mismo, bueno, me está pasando con Kotlin en Android, en Android Studio, que al final es IntelliJ, que si anidas Ips ya te recomienda convertirlo a un, en el caso de Kotlin, un WEN, que en Java sería un switch. ¿No? No sé si, no sé si con Java lo hace IntelliJ, me imagino. NetBeans a mí me... NetBeans lo hace. Vale. Si anidaba un par de Ips, ya me lo dices. Bueno, son cosas que se me ocurren, que realmente no vienen al caso porque esto es SQL, pero que nos recuerda. Aquí al final tenemos dos Ips anidados. Bien, a ver si me acuerdo y me sale cómo hacer esto con un WER, que la verdad no lo hice, pero ya que se me ha ocurrido, pues lo comento. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Podríamos meter aquí, aquí sería un WEN. WEN, y un WEN funciona... Creo que voy a buscar una chuleta, que ahora no me acuerdo. Vamos a buscar algún ejemplo. MySQL WEN... O CASE. Ah, vale. Ah, no, es CASE y después WEN. Entonces, cuando se cumple esta condición, entonces hacemos eso. Y hay otra manera de hacerlo, que es... Me parece que en el CASE... Aquí no lo explica. En el CASE se solía poder poner el campo y luego solo el valor. Pues en este caso parece que no. A ver. Entonces sería... WEN CASE... WEN, positiva, y aquí ponemos los tres casos. Positiva, IS NULL. WEN, DEN, DEN, DEN 1. Porque todo esto creo que lo podemos meter dentro del SUM, igualmente. vale y esto va sin punto y coma y ahora when positiva is null, when positiva a secas, true entonces, perdón, en este caso suma cero, en este caso es uno y en estos casos que no sé si se aquí no sé si se puede hacer esto, creo que lo hago no ah, con not, perdón la anotación es así, when not fijaos que aquí, la misma historia not positiva es lo mismo que decir positiva igual a false operadores binarios cuando not positiva entonces, menos uno sería otra forma de hacerlo y no sé si me obligará a tener un default a ver si esto funciona hay un error de sintaxis from suma, vale vamos a ver igual me obliga a... ah, perdón case end hay que poner siempre el end esto ya nos sirve ya de introducción un poco también para la unidad nueva que vamos a tocar porque esto es un poquito de meter procedimental dentro de una consulta se parece un poco al final es una herramienta ese case necesita un end para indicarle que acaba que no es aquí porque esto va después esto es el paréntesis que va después entonces case end as valoración a ver ahí está aquí tenemos efectivamente el mismo resultado con el matiz de que bueno, aquí tenemos un else aquí no estamos poniendo else que no estaría de más por robustez ya que nos ponemos a ver cosas que realmente esto a ver, positiva nunca puede ser otra cosa yo que sé puedo dejar esto así si positiva fuera otra cosa claro, es que no tiene mucho sentido esto lo pongo solo por robustez por detectar errores en caso de que sea y ya vuelvo aquí a buscar pero bueno nunca está de más aquello de en cualquier switch cualquier case que siempre haya comportamientos default para ver qué pasa lanzar una excepción pero aquí no nos vamos a meter todavía con eso ya lo veremos ahora la unidad que entra entonces todo vuelve lo mismo porque no sea en ningún caso pues podríamos tener esto con el case pa 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 y antes de pasar a la siguiente esto ya es un poco curiosidad que me está entrando no sé si por casualidad se puede hacer bueno, no iba a pensar si se podría hacer esto y el when pone los valores pero no puedo poner un when is null entiendo y aparte esto sería true aquí y aquí sería false pero esto me parece que por lo menos el primero debe dar error de sintaxis sí y esto ah, esto sí que funciona a ver, un momento entonces igual se podrá hacer así ah, sí sí que se puede se entiende lo que acabo de hacer en esto estoy poniendo condiciones en general esto es un case de cualquier condición podría comprobar cosas completamente distintas pero como estoy comprobando valores todos sobre la columna positiva puedo poner en el case directamente positiva y entonces when los valores que puedo asignar de hecho esto se parece más al switch de java creo que el switch de java siempre es así no sé si permite esto ahora no me acuerdo sí, el else y el default el else y el default, claro, sí no, pero no me refiero a eso me refiero a se entiende la diferencia entre arriba y abajo sí, sí, sí abajo pongo un listado de condiciones en cada when aquí estoy diciendo para esta columna comprobar cuando es null cuando es true cuando es false entonces quizás en este caso tiene más sentido esa notación probablemente la solución que más me convence es esta esta es la más robusta y la más exportable de otros sistemas de base de datos pero no es la que esperaba que hicierais yo aquí hice un zoom de la diferencia entre zoom y el cam no sé a ver, en un principio también ah, espera vi que lo... vale pero claro echamos un ojo directamente a tu solución ya que la tengo por ahí en algún lado donde la tengo aquí vale 3 ah, vale, vale sí, esto ahora que lo dices es verdad como el resultado funcionaba lo vi y me olvidé es que me olvidé lo tenía medio corregido en casa y me olvidé y lo volví a imprimir aquí mira, ahí tengo un despiste si luego detecto algo más te aviso vamos a ver entonces sumas las positivas esto es igual que yo lo que pasa es que en la resta vuelves a contar las cuentas las positivas ah, para eliminar los nules porque count elimina nules o sea, estás contando todos los campos que no son nul a esos campos que no son nul le estás restando las positivas y te quedan las negativas vale, tiene sentido sí sí, 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 sí sí, claro para no hacer ya, ya bueno, es que hay otro peligro con esto que siempre te puede entrar la duda cuando yo aquí hago no, aquí no cuando yo aquí hago un not positiva claro, es que ese detalle no lo conocía claro, tú podrías interpretar que todo lo que no es un positiva es positiva true al negarlo devolviese devolviese true pero no, claro el not de nul es nul o sea nul lo mantienes y precisamente ese tema es peligroso el tema de trabajar con booleanos y nul es especial eso lo veréis bastante eso, sí lo veremos bastante si el año que viene dais Kotlin conmigo es un lenguaje que se presta bastante a trabajar de esa manera los que son falsos explícitamente falsos claro claro, claro, claro esto es fácil de comprobar en realidad no hace falta irse la documentación vamos a hacer un select de vale positiva yo que sé vamos a ver vamos a hacer un select de true el valor directamente vamos a hacer un select de false vamos a hacer un select de not true vamos a hacer un select de null bueno, null ya lo sabemos not null entonces, ¿qué tenemos? true se convierte en uno en un tinyint con esto, quiero decir a veces no hace falta lo más fácil es probar directamente qué está pasando no hace falta irse a la documentación true da un uno aquí ya nos con esto ya estamos teniendo información de que aquí hay un casteo implícito bueno, casteo no sé si sería el término más adecuado en este caso pero vamos que no se está almacenando propiamente como boolean o sea, él tú guardas un true pero luego fíjate que te va a devolver un uno el false me está devolviendo un cero not true me devuelve un cero lo contrario porque not true es false null devuelve null y not null devuelve null entonces los campos que estén a not null van a devolver null igualmente esto es interesante precisamente por eso otra cosa sería distinto de sería not positiva igual a no esto es lo mismo porque si es positiva no yo creo que esto sigue funcionando igual sí sí, sí, sí no, no, no estaba intentando forzarle a la historia o sea, esto sería un not no, claro not true igual a true not true igual a true no no tiene sentido no a ver, precisamente eso SQL ya es cuidadoso de eso para que no haya problemas con null es muy importante tratar de manera distinta los null y los false es información distinta vale venga seguimos que ya es mucha cosa nueva o bueno sí yo por ejemplo en este se me fue la cabeza porque interpreté o sea alguien mal denunciado y pensé que había que sumar las valoraciones en las puntuaciones ah ya hubo quien las espera sumar las valoraciones en qué sentido en el sentido de que o sea empecé entendí como que como valoraban el artículo sí una valoración positiva pero con un como con una con una puntuación claro claro a ver yo entiendo es verdad que la base puede ser un poco confusa no es la más sencilla del mundo sí bueno a ver tampoco pero ahí es importante entender eso entender que este campo es booleano entonces aquí no es una puntuación entendía que era positiva pero luego me iba a buscar a puntuaciones artículo la puntuación ah vale claro pero por eso hablo de valor en eso sí que pues claro una cosa son las valoraciones otra cosa son las puntuaciones aunque luego posteriori la idea de esto es que las puntuaciones se generen desde las valoraciones pero es una parte que no vamos a no sé si la abordaremos depende del tiempo que tenga en esta unidad para jugar con esta base pero la idea final claro la idea del diseño este sería que las puntuaciones se generasen precisamente sumando las valoraciones estas consultas es un poco la base para lo que querría hacer con esta base de datos pero bueno todo esto es un poquito experimental se basa en un proyecto mío vale entonces sí claro sí creo que fuiste el único eso te liaste tú con esa historia si te fuiste a puntuación cogí fue eso lo que entendí que las positivas se sumasen y luego a esas les restaban las valoraciones negativas ya 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 no y de hecho a ver pensé que eso lo aclararía que de hecho en otras consultas pido las valoraciones junto con las puntuaciones no en alguna de hecho no no artículos no cada autor con la puntuación media de sus artículos no y la propia puntuación no había una de valoración no claro es que no 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 valoraciones positivas pero no 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 hice esa esa era otra opción bueno no sé más cosas de la 3 sí no fue de conversión lectora punto ya sí bueno a ver claro es tengo que bueno a veces pongo también alguna tengo puesto el definir lo que quiero de resultado con alguna imagen tampoco estaría más o aunque sean los campos para evitar confusiones pero bueno tomo nota vale pasamos a la 4 venga entonces bueno vamos a escultar la solución vale mostrar valoraciones aquí se empezaba a complicar ¿no? o por lo menos aquí fue donde la gente se empezó a liar vamos a ver mostrar valoraciones que un investigador ha dado a un artículo del que es autor vale entonces select from vale artículos del que es autor a ver aquí se podrían hacer muchas cosas bueno vamos a hacerlo de una manera y luego lo podemos hacer de otra porque también algunas quiero hacerlas a lo mejor la solución si te como sería la solución si te estás liando pero vamos a hacerlo primero bueno a mi manera a ver yo creo que esto con joins llega me parece recordar valoraciones que un investigador ha dado a un artículo del que es autor mostrar el autor y el título del artículo vale entonces primero aquí vamos a trabajar todo con inner joins porque solo nos interesan aquellos artículos que se han valorado porque si no ya no son valoraciones de un investigador y que haya y que sea autor entonces realmente aquí lo que queremos filtrar bastante no tiene sentido outer joins por donde empezar la estructura que nos interesa estamos hablando de artículos vamos a crear los títulos o no pero no pero miento valoraciones que se pide perdón el nombre del autor más bien autores que son los autores son investigadores los autores el autor de aquí está referenciado por esta idea esta clave foránea que referencia esta clave primaria de aquí sacamos el nombre entonces probablemente el punto de partida será la tabla autores después ya nos preocuparemos sacar el nombre es fácil es un siguiente join y extraer y punto nombre autores los autores y el título del artículo y el título del artículo va a estar aquí en artículos pero nos van a interesar que sea la relación principalmente la relación entre autor y artículo para saber que los autores de un artículo que hayan valorado aquí este artículo entonces vamos a jugar un poco con este bucle estas cuatro nos hacen falta estas cuatro tablas sí nos hacen falta estas cuatro tablas sí por el título esta nos hace falta solo por el título si no podríamos relacionar directamente valoraciones y autores vale la chicha ya están autores y valoraciones vamos a empezar por autores entonces es lo primero de lo que se habla entonces autores autores tiene un ID no porque esta es la tabla de relación autores tiene en autores podemos tener el ID del autor como punto de partida autores de artículos autores de artículos ya los vamos a tener si los sacamos aquí estos son todos los autores de artículos para cada artículo tendríamos esto bueno esta es directamente la tabla autores entonces el autor 101 es el autor del artículo 1 del 2 del 3 lo que queremos ver es además si esos autores han valorado ese artículo entonces podríamos hacer un join directamente esto lo hago de distintas maneras con valoraciones incluso on autor punto artículo clave foránea igual a valoración punto artículo clave foránea estamos relacionando dos claves foráneas que apuntan a la misma clave primaria podemos hacerlo a través de artículos o directamente de hecho sería un ejemplo aquí de poder usar el famoso using using artículo por ejemplo esto parece que funciona y de aquí podríamos sacar entonces de valoraciones tenemos valorador el valorador de cada una coma v punto y que ha valorado cada investigador valoraciones mostrar las valoraciones que un investigador ha dado a un artículo del que es autor no nos está diciendo que tengan que ser positivas entonces pues tendríamos que mostrar todo si esto al principio pensaba las positivas lo quité para no tener más complejidad por enseñarlas para que veamos los pasos que estamos dando ¿qué estamos sacando hasta aquí con este join? estamos sacando que el investigador 101 es autor del artículo 1 y ese artículo 1 tiene como valor vamos a ordenar esto para ver los casos repetidos el artículo el autor 101 es autor de numerosos papers en concreto por ejemplo del 1 que lo tenemos repetido tres veces por el join porque si no esto solo estaría una vez ¿por qué se repite tres veces? porque el artículo 1 tiene tres valoradores estos tres valoradores han valorado el artículo 1 el autor se repite por el join y la valoración ha sido cada uno de estos pues ha valorado positivamente esto tiene dependencia del valorador no nos interesa demasiado esta columna ya dije antes entonces realmente lo que nos interesa es hasta aquí con esto tenemos la base sobre la que trabajar entonces ¿qué nos interesa? en esta fila tenemos que el artículo 1 tiene como autor a 101 y como valorador a 104 ¿eso me interesa? no me interesan los casos en los que el autor sea el mismo que el valorador entonces de todas estas filas repetidas lo único que tengo es que filtrar las que me interesan donde a.autor que sea igual a v.valorador si en un inner join punto primero vamos a hacerla esta conversión en este caso bueno con el using con el using no bueno no sé bueno sí igual puedo hacer un on sí ah no 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 deja parece que no lo permite entonces tendríamos que hacer vamos por partes voy a dejarlo así y ahora discutimos eso otra vez que esto también salió en el foro de hecho alguna de las hay alguna más adelante que la veremos que empezaremos a hacer a meter cosas en el on porque es verdad que a veces ayuda mucho sobre todo con autos pero no me refiero a meter cosas añadidas al on porque yo soy muy ah no me refiero si en lugar de de unir las dos tablas por artículos las unes por autor igual a valorador no no te quitarías ya o no tiene una teoria ah hablas simplemente de conceptualizarlo de otra manera entonces vale a ver vamos a ver vamos a comentar dos cosas por acabar lo que estaba explicando ya que y que quede grabado de todas maneras esto como decíamos era equivalente a un on a punto eh artículo igual a v punto artículo eh y este web podría ponerse como un and y esto debería funcionar igual da el mismo resultado porque tengo un inner join al final las condiciones del where pueden ir en el on partiendo de esa base ahora tú lo que me comentas es que partes de esto no eh de esto no vale vamos a ver ah no vale vale bueno a ver la otra condición la necesitamos igualmente vale vale si 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 ahí lo único que estás haciendo es la relación pero no estás filtrando eh más bien es que está relacionando autores con valoración por el hecho de que bueno a ver si que tiene sentido en este caso es muy particular ahora volvemos estoy empezando por igual debería hacerlo al revés pero bueno estoy empezando por la solución más directa como lo pienso yo luego lo lo hacemos otra vez y lo hacemos pasito a pasito para quien se pueda perder vamos a ver en este caso las dos opciones tienen sentido porque es que esta tabla y esta se relacionan precisamente es que tienen es que es un caso muy particular en el que las dos claves foráneas vas por los dos lados claro yo tuve como punto yo yo dije relaciono por aquí y filtro por aquí pero se puede pensar perfectamente al revés si tiene todo el sentido del mundo autores se puede hacer un join con valoraciones donde el autor es el mismo que el valorador vamos a seguir el proceso que hice antes al revés entonces que estoy haciendo aquí estoy diciendo el artículo 4 tiene como autor al 104 y tiene como valorador lo que pasa es que si hago esto de aquí ya no me interesa claro esta columna ya siempre va a ser igual que esta entonces claro de aquí me interesa v artículo esto es el mismo razonamiento que hice antes a la inversa yo puedo empezar desde aquí entonces tengo el artículo 1 tiene como autor el cierto 4 y espera espera que lo estoy pensando que estoy diciendo y esto vale has valorado por ejemplo digamos el autor 4 es eh autor joder es que es verdad que aquí la semántica en este ejemplo se presta menos pero el investigador 104 es autor del artículo 4 y ha valorado el 1 el investigador 104 es autor del 5 y ha valorado el 1 y todas las combinaciones de estos casos entonces yo te empiezo por el 104 artículo 4 tengo que el 104 por ejemplo el autor 104 es autor del 104 y además ha valorado el 4 aquí ya tengo una de las filas que me interesa entonces mismo razonamiento tengo todas las combinaciones de un investigador con artículo del que es autor y valoraciones que ha hecho y ahora filtro entonces como filtro where eh a punto eh artículo igual a v punto eh artículo valorado o sea el artículo de la autoría eh es igual al artículo que ha valorado y de esa manera devuelve lo mismo entonces eso tiene sentido esto tiene sentido tendría sentido incluso la que teníamos antes perfectamente porque al final si en este caso la verdad me has hecho ver en este caso tiene bastante sentido pensar en un and y listo porque estoy haciendo el join por los dos lados ¿qué pasa? conceptualizarlo así de primeras no es algo que de hecho no se me había ocurrido la verdad creo que nunca se me había dado el caso antes de una de esta particularidad sí es una circunstancia muy particular donde tenemos justo dos NM análogas claro paralelas vale ¿se entiende hasta aquí? entonces estos tres casos son estas tres serían equivalentes de hecho las podríamos meter en un width si alguien y dar el paso siguiente lo que pasa es que es verdad que quizás lo más tricky lo más complicado es precisamente esta parte y también es la más interesante la información importante ya la tenemos ahora es solo visualizarla entonces ¿cómo la visualizamos? pues con unos joins cogemos cualquiera de estas me voy a la primera porque ya digo la que más me aunque en este caso bueno ya que hemos llegado aquí voy a hacerlo con esta sí lo voy a hacer directamente sobre esta venga entonces ya tengo los filas que me interesan ahora que hago lo que me piden el nombre del valorador en lugar del ID y el título del artículo vemos que artículo y valorador primero esto ya me sobra porque es redundante ¿no? entonces parto de esto esto es el resultado lo único que tengo es que convertir esto en nombre y esto en artículo y ahora puedo entender que hago dos joins exclusivamente por motivos visuales por motivos de mostrarlo como quieran entonces hago un join con investigadores ¿con qué condición? el ID del investigador que es de donde voy a sacar el nombre es igual a a.autor esto ya me permite este a.autor de aquí que me sirve para que lo estoy usando para referenciar a investigadores y entonces tener ahora investigador para poder sacar el nombre y vale ID misma historia ahora puedo hacer un join con artículos donde a.artículo que es el que quiero cambiar que es la clave foránea va a ser igual a en artículos a la clave primaria de manera que ahora perdón artículos en este caso porque ya tengo autores por su lado y de aquí entonces puedo sacar ahora de artículos el título y ya tengo lo que me piden el autor y el artículo Alonso Church se ve que ha estado ahí de tramposillo sumándose puntos Alonso Church que es por cierto el creador de las del cálculo lambda en los años 40 que es una cosa que se utiliza mucho en la programación funcional hoy en día que empieza a estar de moda que en Java está desde la Java 8 aunque no creo que este año nos dé tiempo a verlo pero está bastante de moda y la programación está barriendo hacia eso el paradigma funcional que es un tipo de paradigma declarativo que se está mezclando con los últimos imperativos como es la orientación a objetos de Java bien aproveché así para meter todos los autores creo que todos los autores son gente relevante y algunos papers los que tienen nombre largo son reales después ya me cansé de intentar darle sentido la coherencia entre autores y papers no es la ya no ya era demasiado trabajo una pregunta sí yo creo que se usan para sacar nombres o sacar tal que lo relacionas con referencias ¿eso realmente da igual hacerlo al principio o al final o siempre es mejor hacerlo al final después de haber hecho todas las relaciones importantes a mí me el razonamiento como lo he seguido y ahora me es más cómodo con una particularidad a ver claro es que a ver esto depende para quién no es lo mismo la forma en la que pienso yo que tengo que que tendré más experiencia y que yo voy a echar muchas consultas no es la misma la que pensaréis vosotros entonces cada quien tú evolucionas no es una no es una decisión que tomas un día y ya la sigues para toda la vida entonces a mí me es más cómodo digamos hacer primero la lógica y luego lo voy a transmitir al lenguaje de ingeniería de software o sea primero hago la lógica de negocio luego pienso en la vista luego veo en cómo lo visualizo pero de esa manera el problema complejo lo abordo al principio y me centro en la algoritmia importante esto me permitiría además que esto se podría separar yo puedo meter esto en un width y tengo ahí primero solventado el problema y luego lo otro lo podrían pensar de otra manera pero tener en cuenta que pensarlo al revés te puede hacer caer en que tú hagas te puede llevar a errores como lo de agrupar por título de esta manera yo pienso en las entidades volvemos a la terminología bueno conceptual o lógica que ya ya he comentado que no me gusta realmente que trabajemos mucho el nivel conceptual porque me parece una cosa un poco obsoleta pero yo pienso en las entidades y como están identificadas las entidades por su clave primaria lo que identifica un artículo no es su nombre perdón no es su título es su idea porque eso lo hemos decidido previamente y es el diseño que hemos hecho y lo hemos hecho por algo lo hacemos precisamente y por eso es el mismo motivo por el que las claves subrogadas en general son tan populares los autoincrementos las claves que son simplemente un número porque es una buena costumbre para evitarte futuros problemas cuando la clave que tú elegiste por lo que sea se repite por una particularidad del destino como son esos casos súper extraños y raros donde un DNI se puede repetir que por lo visto existen no sé si lo habíamos hablado aquí ya no me acuerdo ni por qué pero esto es una cosa que había surgido en clase del año pasado y alguien lo había investigado que había casos en los que un DNI se podía repetir los muy antiguos porque aún no estaba informatizado el sistema y pasaban cosas entonces con un ID siempre te evitas problemas entonces la lógica la debes tú debes partir de hay que tener esa capacidad de pensar como la máquina tú haces el paso de conceptual a lógico en diseño tú ya has definido que un autor se define por su ID es una decisión que tomaste previamente ahora tienes que ser consecuente con ella por lo tanto los autores son ID no es Manolito Pérez es el autor 3 entonces resuelvo el problema así y luego ya pienso cómo lo visualizo es un poco la lógica que yo sigo pero bueno esto es un poco aquí a Doc te acabo de razonar acabo de pensar de explicar lo que mejor peor le veo esa ventaja pero pero bueno podría ser otra manera la parte mala que se lo equivo ahora un poco es que es verdad que sobre todo en este caso por ejemplo aquí a lo mejor hay gente que esto de golpe le chirría por no pasar por la tabla intermedia que también es una buena práctica si te están confundiendo los joins al principio mientras no coges más fluidez es muy bueno eso que os comentaba de no te metas en líos o sea que todo join en el on lleve una asociación de clave foránea con clave primaria y yo creo que siguiendo ese criterio puedes resolver todo es la forma más purista probablemente es la forma que también te obliga a los filtrados meterlos siempre en web pero también es verdad que oye conforme vas avanzando a veces es muy útil meter en un on un filtrado claro ¿por qué? porque te permite te evita subconsultas hace que vayas haciendo todo de una manera lineal hago un join luego el siguiente luego el siguiente en algún caso más adelante lo vemos bueno entonces pues enlazando con eso vamos a repetir la jugada que estamos teniendo dificultades ¿cómo abordamos esto? si estamos teniendo dificultades no somos capaces de pensarlo de esta manera nos está liando demasiado la cabeza vamos más paso a paso bien empiezo vamos a hacer pues en un orden más tradicional esto de aquí es que no sé si copiar todas con los joins bueno luego lo limpio esto es que me siguen me parecen interesantes pese a todo da igual quedan ahí creo que se entiende si no ya le daré una vuelta es como lo redacto decía vamos a empezar de nuevo entonces select from vale vamos a ver puedo pensarlo de otra manera puedo pensarlo al revés pensar que voy a visualizar entonces quiero el nombre del valorador autor puedo empezar por valoradores o por autores el investigador que ha dado un artículo bueno pero en cualquier caso los nombres están investigadores pues voy a empezar por investigadores perdón from investigadores bien y voy a hacer el recorrido en un orden directamente sin saltos sin fantasías entonces investigadores puedo ir o por autores o por valoración da igual como vimos antes un poco la relación es la misma entonces investigadores voy a de investigadores ya sé que quiero sacar el nombre bien entonces empiezo por ahí de esta manera ya podría tener todos los investigadores con su nombre y de hecho también fíjate en contraposición a lo que decía antes que en las anteriores lo razoné al revés pero ¿por qué? porque me centré en el todos para olvidar para no olvidarme de eso al principio es que hay muchas formas de pensarlo es mejor o peor no te sabría decir pero aquí por ejemplo yo sé que de hecho esto tiene un problema yo soy muy dado a hacer el left joint a empezar por la izquierda eso tiene un problema porque luego tienes que arrastrar los left joints si sigues haciendo joints tienes que hacer en las siguientes veces vas a tener que seguir haciendo left joints para no perder lo que ya hiciste no solo porque lo necesites pues a veces es mejor lo contrario hago primero lo que sea y luego hago un right joint al final de todo pros y contras no sé vale pero bueno siguiendo por aquí entonces tengo los nombres empiezo por ahí bueno voy a hacerlo para no olvidar vamos a hacerlo al revés para ver el enunciado bien entonces tengo los nombres estos investigadores valoraciones que ha dado a un artículo de que es autor pues o valoraciones o autor pero en cualquier caso voy a tener que hacer un joint pues con cualquiera de las dos entonces join autores la condición aquí sí que debería ser automática aquí no hay ni que pensar siempre va a ser la clave primaria el id de investigador que se tenga que corresponder con la clave foranía que lo representa que lo referencia en autores que va a ser el autor para esto además para esto es bastante útil también que se inquecer a patrones como el que suelo seguir yo por ejemplo este de lo que es id en un lado cuando es clave foranía es el nombre de la tabla en singular normalmente bueno miento la verdad es que este no es el mejor ejemplo porque aquí como claro aquí como hay aquí sería confuso si aquí pusiera investigador aquí decidí llamarlo autor bueno para una buena práctica para curarse en salud que evita que es más conservadora y que te evita problemas es poner siempre el nombre completo aquí id investigador aquí id investigador id artículo más hacia conceptual más hacia lógico esto depende un poco de cómo te sea más fácil pensar entonces la relaciono con autores que me permite esto vamos a ir y aparte hacerlo así paso hacerlo así salto a salto te permite ir viendo las claves y ir viendo ir construyendo la tablita a los pocos y después hacia filtrar entonces yo puedo tener de autores que me aporta autores a cada investigador pues de autores puedo sacar el artículo del que es autor la posición por ahora no me importa de hecho al final ninguna consulta entonces bueno punto primero ¿qué acabo de hacer ahora? si nos fijamos básicamente lo puedo pensar al revés lo que acabo de hacer es coger la tabla autores pero intercambiar la clave foránea por la clave primaria para poder sacar el nombre o más bien intercambiar la clave foránea del autor por el nombre del autor entonces aquí tengo el nombre en lugar del id bueno ya he avanzado un poco tengo cada autor repetido con todos los artículos de los que es autor bien entonces podría hacer un join con las valoraciones ahora y esto lo puedo hacer por los dos lados de nuevo yo ahora puedo volver y relacionar el investigador lo puedo pensar como el investigador relacionándolo con el valorador o como ya he llegado no miento de hecho si lo hago con valoraciones tengo que ir por ahí porque aún no he oído artículos podría hacer otra opción que es el autor relacionarlo con los artículos para sacar el título si voy a hacerlo así perdón voy a seguir el orden lineal la dirección en la que estaba creo que tiene más sentido entonces es relacionado con el artículo pero de los artículos me están pidiendo el título del artículo bien entonces puedo hacer un join con artículos y entonces pues aquí puedo hacer artículos para evitar problemas aquí out para que no haya ambigüedades autor autor artículo on y entonces el autor en la tabla autores tenemos el artículo del que recogemos su autoría que tiene que ser igual a referencia el id de un determinado artículo bien esto que me va a permitir hacer me va a permitir este out artículo que está aquí la clave foranía de nuevo lo puedo podría como es igual aquí podría cambiarlo por esto esto no cambiaría nada daría el mismo resultado necesariamente pero además ahora como tengo la tabla de artículos desde este de este campo id puedo sacar el nombre porque tiene dependencia funcional de él el título del artículo perdón está identificado depende del id yo ya he pasado de aquí a aquí para extraer el título luego se salto bien pues entonces ahora hago artículo en vez de id título bueno ya he avanzado un poco más ya tengo nombres con artículos tengo nombres de personas con artículos de los que son autores de hecho tengo todos tengo todos los autores que son todos los investigadores que son autores de algún artículo están aquí listados junto con todos los artículos que tienen un autor que deberían ser todos esto es otra cosa que si diseñamos esta base de datos aprovecho para introducir un diseño típico de esta base de datos una restricción que no podemos poner en el modelo relacional es obligar a que todo artículo tenga al menos un autor este modelo no permite eso por ser una NM esto en una 1N podríamos obligar a que un artículo tuviera un autor poniéndole un NOT NULL en la referencia pero como tenemos varios autores no podemos ¿cómo se puede solucionar eso si queremos la restricción de que un artículo tenga un autor al menos? con un trigger que es lo que veremos en la unidad siguiente es una de las cosas que veremos en esta unidad que acabo de abrir bien volvemos aquí entonces tenemos los artículos con sus autores bien y ahora de estos quiero quedarme con aquellos que ese autor además haya valorado ese artículo bien pues entonces ahora puedo coger puedo seguir en la dirección en la que iba y decir como ya tengo los artículos vamos a ver las valoraciones de esos artículos y unirlas cada join puede duplicar filas como hemos visto otras veces entonces join valoraciones v on artículos aquí es verdad que tenemos dos opciones de hacer el on por arriba o por abajo pero voy a seguir como fui por aquí voy a seguir recorriendo el camino entonces vamos a poner cada artículo vamos a pegarle al lado las valoraciones que tiene ese artículo que está aquí referenciado hasta ahora teníamos aquí una columna con los artículos voy a coger el artículo 1 este que tiene este título y a través de su id venir aquí y ponerle al lado la columna del valorador que tiene ese artículo entonces lo relaciono como acabo de decir con la relación de clave primaria clave foránea artículo punto id igual a valorador punto artículo y ahora a ese artículo le puedo poner al lado del valorador que lo ha valorado fijémonos que bueno a ver esto es básico pero recordamos que yo estaba así ¿no? yo aquí tengo 33 filas en el momento en que hago ese proceso que acabo de explicar que el redu no va ahora para liármela artículo perdón esto era v punto valorador en el momento que hago esto pasa a tener 51 estoy introduciendo con cada join estoy introduciendo duplicidades ¿por qué? porque un mismo artículo puede tener varios valoradores entonces el artículo 1 antes salía para George el artículo 1 por ejemplo vaya hombre aquí el artículo 1 aquí está en el orden el artículo 1 solo tiene como autor a George Bull entonces y tiene como valorador a esta persona aquí no hay problema el artículo 2 tiene como autor como autores a estos dos y un único valorador vamos a ver algún caso en el que haya más valoradores ah no es que ¿por qué no me está? pretendía ordenar por título ahora ¿no? ¿por qué? ¿por qué no me está ordenando solo por título? que es lo que pretendía bueno lo voy a hacer aquí order by título vale ahora sí tengo lo que quería entonces el artículo 1 tiene un único autor pero tiene tres valoradores por eso se repite el artículo 2 el artículo 2 vemos que tiene dos autores y tiene también varios valoradores de manera que artículo 2 con George Bull nos aparece este valorador con su otro autor también el otro valorador con el mismo autor que ya salió y otro valorador o sea estamos teniendo cada join todas las combinaciones ¿no? perdón que sea redundante pero para que quede claro todo entonces ahora hemos añadido cosas con el join ahora lo que se trata es de filtrar las que nos interesan y como realmente ya tenemos todo lo que queremos ya hemos recorrido el camino ya hemos juntado las cuatro tablas de manera coherente siguiendo sus claves primarias pues ahora las filtramos y ahora ¿qué nos falta para filtrar en el where? pues realmente la condición que nos falta la de aquí la que no hemos usado para una relación que es lo que nos piden nos están pidiendo que ese investigador sea el valorador o sea de estos artículos autores de estos artículos que tengo con el nombre del autor y con el id del valorador vamos a comprobar que ese id del valorador sea el mismo que el id del autor y ¿qué ha pasado? aut autor id valorador id valorador no es valorador id es valorador es valorador de la tabla valoradores tampoco aut id no lo que no me encuentra es ah es que no es aut es investigador id perdón no sé qué dice claro para llamarlo autor me lié o sea que el investigador sea igual que el valorador que realmente como este id que tenemos aquí ya es igual al autor también podríamos hacerlo así las dos serían equivalentes en este caso sí porque estamos con inner joins y aquí no habría problema de hecho al final es la condición con la que empecé antes pero bueno igual en este caso como el otro ya lo expliqué tiene más sentido pensarlo así el resultado es el mismo pues vamos a tener lo mismo y el valorador realmente en lo que me piden ya no lo necesito está bien hacerlo está muy bien ir metiendo en el select campus para ir comprobando cada paso que controlas lo que estás haciendo es muy importante ir entendiendo los pasos y no buscar una solución a lo loco porque si no aparte es muy fácil en SQL que tengas una solución que parece la correcta y no lo sea y aquí depurar digamos más bien testear no es tan fácil como en otros mundos se pueden hacer pero no vamos a abordar tampoco el tema de pruebas porque habría demasiadas cosas que abordar entonces volvemos y tenemos otra solución válida nombre que podríamos llamarlo eso valorador, autor bueno investigador lo que sea claro incluso podríamos meter esto así y de hecho bueno y de hecho es que la que tengo aquí es otra más distinta aquí empecé por valoraciones bueno seguí otro criterio que fue más literal al enunciado mostrar valoraciones bueno pues empiezo por valoraciones porque me hacen valoraciones entonces la junto con autores valoraciones con autores bueno hice lo de antes relacionar directamente solventar primero el problema y después hacer los estos dos joins un poco en automático es que al ser cuatro tablas que se relacionan se relacionan en círculos realmente puedes coger varios caminos ¿no? si, si, no si aquí la si desplegar todas las soluciones sería la de Dios habría un montón de ellas voy a copiar esto para aquí bueno y lo dejamos ahí por ahora que no va voy a dejar esto comentado como vale por tener todo completito bien y a ver siempre habría la opción de si aún estas opciones nos están liando lo dicho que comenté la gente al principio si tienes dificultades hay problemas puedes ir metiendo cada join en una tabla derivada o sea en un width puedes anidar width los que quieras si los joins te lian la cabeza porque estás viendo esas duplicidades solventas y limpias o sea podríamos empezar por alguna de las más sencillas de antes de por cual empecé pues a ver vamos a hacerlo vamos a hacer una más así rápida o empezarla podríamos empezar por solventar un sub problema entonces valoraciones me están hablando de valoraciones vale vamos a empezar select from valoraciones bien nos interesan las valoraciones que un investigador ha dado en un artículo vale pues la valoración con el investigador porque luego de ese valorador me van a pedir el nombre ¿no? pues entonces puedo hacer aquí el primer join con investigadores y on como siempre esto es automático y id igual a v punto valorador y de aquí puedo sacar bueno es importante eso sí si usamos el width no hay que perder las claves en los pasos intermedios las quitamos al final entonces aquí sí que me interesa la clave primaria que hay presente eso es importante el id esta no me interesa porque ya está subsumida por esta y sí que me interesa información de investigadores no me interesa claro lógicamente esto para no perderlo después entonces estoy como expandiendo la tabla de investigadores y ahora de valoraciones que me interesa punto el artículo la fecha no me interesa y si es positiva no tampoco bueno pues hago un primer filtraje hasta aquí soy capaz de llegar a un yo en sencillo bueno pues tengo un primer paso y para evitarme problemas posteriores y liarme tengo todas las relaciones de he añadido el nombre básicamente la relación de investigadores con artículos de los que han valorado bueno pues puedo meter esto en width valoraciones valoraciones f o valoraciones con nombre valoraciones nombre venga por poner un nombre completo aparte no tengáis miedo a usar nombres largos esto también es recomendación también para programación que en bajo ahora los nombres deben ser definir bien lo que lo que estás haciendo tanto para métodos para variables para entonces con valoraciones nombre entonces yo ya tengo ahora esta tabla que he generado esta consulta la puedo considerar una tabla derivada que tiene un nuevo nombre entonces es como si tuviera una nueva tabla acabo de coger dos tablas y convertirlas en una estoy simplificando el problema por pasos del mismo modo que más puedo hacer ahora entonces vale que quiero aquí puedo pensar en otro select from vale esas valoraciones nombres que tenía por ejemplo valoraciones nombre bueno por qué no me no sé por qué una moto completa ahora vn sí debería vn bien puedo hacer otro join pues esas valoraciones con qué las quiero juntar pues por ejemplo el nombre del artículo estaría bien entonces puedo hacer un join con artículos de nuevo aquí tenemos un join donde la conversión debería ser directa porque las valoraciones nombre que clave primaria llevan esta tabla derivada la que le puse la del investigador entonces el no bueno sí y la del artículo es que esto es clave foránea bueno vale artículos ya tiene clave primaria lo podemos pensar al revés la estoy relacionando con artículos entonces artículos va a referenciar este v punto artículo que en vn va a coger el nombre que pone aquí al no tener un alias entonces vn punto artículo clave foránea igual a artículo punto id bien y de aquí puedo sacar entonces vn punto id de nuevo que para evitarme ya líos aquí incluso podría ponerlo como as valorador porque la estoy sacando de valoraciones para evitar confusiones posteriores le voy a poner el nombre valorador perdón le voy a poner el nombre id valorador y aquí el nombre as id nombre fijaos que además las tablas derivadas me permiten incluso cambiar nombres para tener uno que resulte a mi más claro entonces voy solventando los problemas a pasitos y ahora puedo sacar pues esto el id del valorador evn punto nombre id nombre no que estoy haciendo nombre valorador querría decir siguiendo la misma lógica valorador el id del artículo no está de más perderlo por misma historia que comentábamos antes porque aunque en este caso sí porque voy a necesitarlo entonces pero en este caso ya sabemos que es vn artículo que es igual a a y d pues es la misma historia pero aquí puedo hacer bueno da igual misma historia esta por ejemplo como cualquiera de las dos as artículo id artículo y el título del artículo que ya lo podemos conseguir ahora que es lo nuevo que añadimos a título as artículo no título artículo vale bien entonces tengo id de valorador con el nombre del valorador el artículo que ha valorado y el título del artículo que ha valorado y esto perfectamente yo puedo poner acudirado siempre con que la coma en la última consulta no lleva coma pero esta sí y entonces le puedo decir vale pues creo otra y esta como la llamamos pues esta es valoraciones con nombre y título por ejemplo nombre, título, valoraciones bueno valoraciones sí nombre título sin ningún problema entonces ya he cogido y ya tengo tres tablas simplificadas en una y ahora pues puedo ir al siguiente paso select prompt valoración esta de aquí valoración es nombre título y qué me falta de esta qué información tengo bueno ahora hay que ver quién es autor pues este valorador que ha valorado este artículo quiero ver si además es autor de ese artículo entonces ¿qué hago? a cada artículo le puedo poner por cierto aquí bueno es que en este caso es verdad que no es el mejor ejemplo para hacer width porque al final estoy haciendo lo mismo que los jones o sea estoy añadiendo las duplicidades igualmente sí es que realmente aquí hacerlo con width tiene sentido si realmente hacemos al inicio de primero lo que hice al principio de todo o sea si hacemos como primer paso este claro si primero hago la lógica pero lo dejamos ahí vale en otras tendrá más sentido porque podré hacer filtrar dos previos es que es verdad que aquí no te queda más remedio que juntar todas las las duplicidades pero bueno era eso me estaba viniendo arriba lo dejamos ahí venga ¿alguna duda hasta aquí? pues cerramos en la 4 entonces porque la 5 va a llevar ya tiempo y nos canta en minutos bueno pues si si queda un poco una preguntilla sí rápida el viewsing sí tiene exactamente el mismo valor que comparar dos dos atributos de los tablas sí porque a mí yo cuando lo estoy utilizando me fui a cosas raras si no me termino de gustar y por eso siempre uso un atributo de una tabla igual al atributo de otra tabla no recuerdo en qué cosa rara me hacía pero me hacía cosas raras el viewsing que yo sepa es completamente equivalente a un igual solo que donde las columnas se tienen que llamar igual y que yo sepa eso es a nivel de intérprete es una conversión completamente directa no se me ha dado el caso pero si encuentras un caso que no funcione compártelo en el foro y que a mí tengo curiosidad y a ver lo que me hacía y lo comento y lo vemos sí, sí perfecto vale vale alguna otra cosa que queréis probar o lo que sea vale pues dejamos aquí y para la semana corregimos el resto que son los que uff bueno cuatro sí a ver si me hace falta más vale a ver